bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis? soy Carmen 994, vale chicos, hola chavales que tal estamos? en este video era para hacer otro paquetón de otro que me ha llevado otro paquetito, esto no es un paquetito, no es un paquete ni un paquetito esto es un paquetón en todas reglas, así que vamos a empezar a verlo vamos a empezar aquí ahora sí que tengo que hacer voy a hacer un paquetito le traje el Vamos a empezar con esa Aquí está todo Madre mía Ok El primero tenemos el Rayman 3 Oglum Abok Juegazo de Rayman que quería tener Oglum Abok No, no, no Así Vale Es un platino muy chula Tenemos un poco manual y todo Ok Dejamos esto aquí al ladito Ahora tenemos Hyrule Warriors Más la era del cataclismo Hyrule Warriors of Calamity Lo tenemos aquí Este lado La parte de atrás La caja del juego dentro El contorno de dentro El jueguito y demás Tenemos The Last of Us Parte 2 Parte 2 Vamos a abrir aquí Uy, son dos discos Que una parece ser La banda sonora del juego Y otra El juego Sí, eso parece Sí, eso parece ¿Vieron? Dos discos ¿Vieron? Tengo que probarlo Un juego de Nintendo DS Mario Kart DS Otro juegazo que quería pillar Yo Kart DS Lo que viene por aquí Delantero 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 Vamos aquí Completísimo Para la España y todo Juegazo Juegacito, tío Juegacito A ver Tenemos Disney y Atlantis El imperio Perdido Que este lo tenía yo Pirata en PC Según no, madre mía Que recuerdos mirar Por aquí Este lado Y trasera Y ahora con cuidadito Vamos a abrirlo aquí Completísimo Con su manual y todo El disco que no falte Por supuesto que no ¿No? Sí Con cuidado Todo tengo aquí en la cama Y aquí vemos Dos grandes obras maestras De PC1 Dos Tomb Raiders De PC1 De Lazo de Revelation Que este lo tenía yo Pirata en PC1 Madre mía Tiene un farcido Madre mía Madre mía Son dos Dos jodazos Aunque este tenga un poco Un poco Desropeado Pero La gente no Gente que no Que no Como digo Que no cuidaba ¿No? O no quiere cuidar Los retros Estas maravillas Estas grandes obras de arte Me lastima Bueno Verán aquí por detrás ¿De acuerdo? Y vemos estos lados también Vale Y ahora vamos a ver aquí Uy Un poquito Con cuidado Debe tener cuidado Completísimo Y con su disco y todo Una pasada Los Tomb Raiders Para mí son una Una pasada Muy completito Y ahora vamos a ver El contorno De este poleno Uy También con su manual Y con todo Y ahora por último Queda otra cosa Uy Con este que tiene cuidado Porque Uy Aquí tiene algo Y ahora lo último Es para flipar Una 3DS Una 3DS azul metálica Que de hecho Esta era La primera 3DS O sea Era la única 3DS Que yo quería pillarme La azul metálica Porque me enamoró La primera vez Es preciosa Tiene azul Wow Ahora esta me va a valer Para por ejemplo Los juegos de Pokémon Para hacer los intercambios Para intercambiar Y todo Si quiero intercambio Porque me falta Para completar la Pokémon O lo que sea Bueno Me ha cambiado Me ha cambiado Una pasada Tío Ahora tengo 2-3DS La Iceway El primer modelo Que salió En 2011 La azul metálica Una pasada Pasada Y obviamente Con su cargador También Con su cargador También Un detallazo Vamos Esto es un Es un detallazo Así que nada Chicos Es decir Que esto Yo no lo he Comprado En ocho menos Esto ha sido El compañero El buen amigo Bole421 De Instagram Muchas gracias De verdad Eres mi Encanto Vamos Así que bueno Espero mucho Espero mucho Que os haya gustado Especialmente A ti Por supuesto Bole421 De Instagram Un beso enorme Y así que A saber A ver Donde pongo Yo esto Ahora Porque es que no Esto ya no es una habitación Esto ya es una tienda Así que nada Chicos Ahora sí que me despido Verdad Espero mucho Que os haya gustado Un saludo Grande para todos Y bueno Especialmente A ti Que te haya gustado Encantado A ti Pero a los demás También por supuesto Por lo especial A ti Así que nada Chicos Espero mucho Que os haya gustado Un saludo Grande para todos Y nos vemos En el próximo video Que haga chicos Adiós chavales Hasta la próxima Nos vemos Chau